Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023. Muy buenos días, México. Son las 10 de la mañana. And this is how we roll. Nueva temporada. Más y mejores contenidos. Al aire. En vivo. Muy buenos días, México. Marta de Baile en W. Pasen tus sillas. Estamos de regreso en W Radio. Y a ver, hay algo de lo cual les decía antes del corte. Me ha hablado todo el mundo y me han recomendado que me haga. Que se llama Biohacking. Y básicamente para todos ustedes que tienen falta de motivación o concentración, problemas del estómago, sobrepesos, está Ceci de los Ríos, que es biohacker enfocada a optimizar la salud humana, es master coach en ciencia del bienestar integral, especializada en salud funcional, nutrición integral y bienestar y director y cofundadora del primer Biohacking Center que hay en Latinoamérica que está justamente aquí en México. Y está con nosotros Arturo Velasco, que ahora acompaña a Ceci en este camino de la salud y el biohacking. Bienvenidos a los dos. Qué lindo verte, Marta. Me encanta que estén acá. A ver, Ceci, a ver, vamos a tomar la clase todos, ¿eh? Empecemos por el principio. ¿Qué es biohacking y por qué todo el mundo me dice que me tengo que hacer biohacking? Y estaba escuchando tu programa y estaban hablando de inglés y español, así que podemos decir biohacking o biohacking. Ok. En México se usa de las dos maneras. Ok. Primero que nada, el biohacking viene de la palabra hackear tu biología. Es un conocimiento profundo de quién eres. Normalmente queremos hacer cambios y todo mundo toma lo que le recomendó la amiga o lo que dijeron en un programa y no saben qué les está pasando internamente. El biohacking lo que está haciendo es entender cómo está conformada esa persona y qué necesita cambiar para que realmente pueda prevenir y personalizar su salud. Por ejemplo, muchas veces podríamos pensar en que vas a conocerte entendiendo tu cuerpo, escuchando los mensajes, teniendo una buena comunicación contigo misma. Es una forma. Pero por otra parte, hoy en día hay dispositivos personales, gadgets, que nos sirven para monitorear y conocer a detalle cómo está tu frecuencia cardíaca, cómo está tu sueño, cómo están tus niveles de glucosa, qué te está bajando la energía. Y eso hace que te vuelvas responsable de tu propia salud. Y por otra parte, también están los especialistas en biohacking que te acompañan a descifrar mucho más allá, mucho más allá a detalle con diferentes herramientas. A ver, ¿cuáles son esas herramientas? Es lo que más curiosidad me da. ¿Cómo sabes cómo está el cuerpo de alguien? ¿Qué necesita? ¿Y qué es lo que tiene? Sí, pensemos en estos dispositivos primero para ponerle niveles. Si yo tengo el anillo como este que yo traigo que analiza el sueño. El aura ring que lo compré y me creerás que no lo he siquiera abierto. No, te voy a ingeniar usarlo. Aparte, compré como seis aura rings para todo mundo y no lo he sacado de la caja. Arturo también lo tiene. Es una joya. Yo me lo acabo de empezar a poner. Ajá. Yo soy un poquito obsesivo, ¿no? Sí. Entonces, amanezco y ya lo primero que hago es checar cómo dormí. Y me refleja perfectamente cuántas veces me desperté, cuánto fue de un sueño profundo, cuánto es un sueño REM, que es movimiento de ojos. Y si te das cuenta, en tu desempeño diario, si efectivamente el sueño fue bueno o malo. Tiene un impacto, claro. Es que el aura ring, cuentavientes, que se escribe O-U-R-A, es un anillo que venden en aura.com. El otro día una amiga me estaba hablando de eso, mi querida Cici, y entonces en ese momento, en una cena, empecé yo online a comprar los seis anillos para los niños, para mí, para el marido. Pero llegó el mío y entonces no me lo he puesto. Pero te dice básicamente todo, cómo dormiste, qué tanto sueño profundo, todo lo que acabas de explicar, Arturo. Y lo padre con eso es que puedes hacer cambios súper personalizados, porque si nosotros sabemos que no estás llegando a tu sueño profundo, hay que revisar si la temperatura de tu cuarto es la adecuada, hay que revisar qué estás comiendo de alimentos o los horarios de tus alimentos, si consumiste alcohol o no. Y hay muchas estrategias que se pueden cambiar con esa información súper personal. Ok, ese es el AuraBrain. Segundo, ¿qué más usas para hacer biohacking? El monitor de glucosa. Eso es hoy en día algo que se utiliza muchísimo. O sea, el freestyle libre. Exactamente. Bueno. ¿Sabes qué? Hace ratito que decías, es que traigo baja energía. Puede ser, hay muchos motivos por los cuales tienes baja energía, pero uno de ellos pueden ser los altibajos de glucosa, que de repente comemos algo, se nos sube la glucosa y después vuelve a caer y te sientes toda desganada. O de repente nuevamente se te antoja algo, vuelve a subir y vuelve a bajar. Entonces, es muy importante entender qué pasa con tu glucosa para hacer una alimentación que sea más estable, sobre todo para tu enfoque mental. Cuando hay muchos picos y bajadas de glucosa, podemos sentirnos enfocados y de repente, ¡pum!, el cerebro decimos, ya no jala, ya lo siento nublado, el famoso brain fog. Pero eso está bien interesante, cuentavientes, porque nosotros hemos hablado alguna vez en el programa de este medidor de glucosa, que es lo más nuevo que hay y que seguramente muchos de ustedes que son diabéticos tipo 1, tipo 2, lo conocen. Y básicamente se desarrolló para la gente que tiene diabetes, porque para saber cómo están tus picos de glucosa cuando eres diabético, te tienes que pinchar el dedo, sacarte sangre y ver cómo está en el glucómetro tus niveles de glucosa. Con este es básicamente, te lo pegas en el brazo, te dura 14 días, te pegas el celular. Exacto. Y entonces te dice cómo está tu glucosa. Cada vez más nutriólogos y expertos en salud están usando el glucómetro en gente que no tiene diabetes así. Sí, sí, sí. Y es para entender cómo, qué pasa con tu glucosa durante el día. Así es, y eso se puede unir con otros dispositivos, por ejemplo, el sueño. Si yo sé que me estoy despertando a las 3, 4 de la mañana porque lo veo en mi anillo, en la data del anillo, y después en la data, o sea, me despierto en la madrugada, me da un poquito de insomnio, mido con la glucosa y después te das cuenta que tuve un pico de glucosa y me despertó. Empiezas a integrar la información. O puedes saber... O ahí te va otra, se van a morir de risa. Pero esas bajaditas al 7-Eleven y al Oxxo, ya sabes, ¿alguien quiere algo del Oxxo? Sí, un édito bimbo. Voy por unas galletas, emperador. Es porque se te bajó la glucosa. Sí, claro. Entonces, si tú entiendes por qué a las 12 del día te estás arrastrando, vas a ver que, claro, a las 12 del día tu pico de glucosa está en el hoyo, entonces no tienes que ir por unas choques, ¿no? Tal cual, claro, puedes entender qué pasó, 100%. Puedes entenderte mejor. Eso es lo que hace el biohacking. También un reloj inteligente que te da información sobre tu frecuencia cardíaca, la cantidad de pasos que das, el movimiento. Todo eso se puede cruzar y puedes hacer planes mucho más personalizados. ¿Qué necesita Marta para aumentar su energía? Vamos a ver cómo está su sueño. Vamos a ver cómo está su alimentación. Si está ayunando o no está ayunando. Si está saliendo al sol o no está saliendo al sol en el día. Si está todo el tiempo encerrada en el foro. Y te das cuenta qué está pasando en ti para hacer ese plan de acción y llevar a cabo hábitos que apoyen a tu bienestar. Ok, entonces el AuraBrain, el medidor de glucosa. ¿Qué más? Un reloj. De hecho, ahorita están a punto de sacar. Tengo uno de tres. Están a punto de sacar los nuevos relojes que ya te van a medir. No sé qué tan estable estás, están haciendo análisis, pero te van a hacer glucosa, temperatura, la frecuencia, una cantidad. O sea, ya cada día va a estar más integrada esa información. Más aparte de la tecnología que cuando viene una persona por primera vez al centro, se hace un diagnóstico completo. Con tecnologías que compramos en todo el mundo, en diferentes viajes, congresos. Ya llevamos un rato en esto, Marta. Y encontramos unas facilidades para entender muy rápido, muy ágil, cuál es la información que tu cuerpo está arrojando. De dónde está centrada tu energía. Y son pruebas muy sencillas. ¿Por qué no le escribes? Sí, bueno, a ver si tienes deficiencia de vitaminas, minerales, si hay presencia de metales contaminantes que tanto están afectando, neurotóxicos, que está estresando tu cuerpo. También hay otras tecnologías. Una prueba cardiometabólica que te pones una máscara y esa máscara hace ese ejercicio. Puede ser prueba en reposo, puede ser haciendo ejercicio una bici y puedes sacar información de cómo estás quemando grasas, carbohidratos, cómo está tu respiración apoyando tu mente, tu respiración, tu cerebro, todo. Y eso nos da una información súper valiosa de qué necesita la persona. O sea, le integramos todo y podemos entender. Obviamente también se integran estudios de sangre, microbiota, genética, porque todo eso también da ayudas a formar un mapa. Pero qué interesante lo que acaban de decir Arturo y César, si cuentan bien, porque se acuerdan que la semana pasada, y de hecho lo subí a mí en Instagram, estuvo con nosotros Nicolás Pieniterán, que es nutriólogo. Entonces Nicolás estaba explicando cómo engañar a tus hormonas y a tus neurotransmisores para bajar de peso. Y justamente lo que hablábamos aquel día es que a lo mejor muchos de ustedes no pueden bajar de peso, no se sienten bien. Como decía Nicolás, a ver, uno de los principales problemas del cuerpo humano es el exceso de cortisol. Entonces nosotros que comemos fatal, no está uno en su peso, no haces ejercicio, pero de todos modos tienes que sacar la vida adelante, ir a trabajar, que los niños hagan la tarea. Estás siguiendo en contra de tu cuerpo y de lo que tu cuerpo puede hacer. Y traes el cortisol a todo lo que da. Y no puedes explicar exactamente qué es lo que tienes, porque a lo mejor no es que te duele el estómago, no es que te duele la cabeza. Es este malestar general en contra del cual vas todos los días porque tienes que hacer lo que tienes que hacer. Pero nadie te dice qué es lo que tienes en lo más profundo. Y les voy a poner un pequeño ejemplo. Me sacaron tres pelos de la nuca y me hicieron el gen test. Entonces yo dije, ¿ahí esta payasada qué? Ya sabes, pero dije, me lo voy a hacer. Y me habla Natalí y me dice, oye, tienes muy poco ácido en el estómago. Estás tomando antiácidos todas las mañanas y yo desde hace dos años. Y me dice, ¿cómo crees? Porque cuando no tienes ácido en el estómago, es más fácil tener bacterias, que se te hagan bacterias. Corte A, yo con Shigella, E. coli y Clostridium difficile. O sea, son cositas que nunca le hubieras dado si no te hubieras hecho o usado este nivel de tecnología. Tal cual. Y sabes que me encanta del biohacking, que justo lo que hace es integrar esa información, pero por ejemplo, y que todo se vuelva sistémico. Entiendes que el estrés afectó, pero por otra parte, pues por tanto estrés tomaste los antiácidos. De ahí se desequilibró tu microbiota. Y esas bacterias ya no te ayudaron, se disminuyeron las buenas y las malas, como las que tienes, tomaron terreno y empezaron a hacer estragos. Claro. Todo está relacionado. Todo está relacionado. Claro. Y la microbiota, justo la microbiota, es uno de los aspectos más importantes para nuestra salud. O sea, conocer nuestra microbiota y hacer que ella esté en equilibrio es lo que nos va a ayudar a estar sanos en todos los sentidos. Sí, Arturo, yo siento que todos en México, o sea, el 99% tenemos una microbiota... Mexicana. Pésima. Mexicana. Pésima, pésima. Tacos totales. Y uno pensaría, oye, pero Marta come súper bien, porque yo ayuno 16 horas, y entonces no como azúcar, y no como carbohidratos simples, como mucha proteína, muchas verduras. Ah, no, tengo la microbiota devastada. Pero yo creo que la traigo devastada de tiempo atrás. ¿Estás de acuerdo? Tiene que ver mucho con los antiácidos, porque los antiácidos cambian el pH. Es que el doctor no nos dijo eso. Bueno, el pH mata muchas de las bacterias buenas, que son las que te defienden contra las malas. Claro, pero eso sí sabía. Cuéntale lo de la sábana. ¿Cero yo sabía? No, yo cero sabía que uno no puede tomar permanentemente por el resto de tu vida un antiácido. No. No, hija. Yo no sabía. No los ha dicho Angulo, no los ha dicho Ana Teresa. Bueno, llegó el momento de entenderlo, porque ya pasó algo. Marta, tres años. Y no solamente, bueno, obviamente el antiácido tiene que ver, y eso está relacionado con el estrés, por supuesto, pero el cortisol afecta también mucho. Ahora, esto de la microbiota, que a Arturo le encanta esta anécdota, porque siempre lo explico como si fuera la sabana africana. Tú quieres tener, o sea, en una sabana, en un ecosistema, hay una gran riqueza de especies. Ayúdenme, elefantes, jirafas, rinocerontes, leones, cebras, todo. Pero si hay dos de cada uno, pues el ecosistema no jala, ¿no? No va a prosperar. Necesitas tener abundancia. Pero si hubiera más leones que cebras, no hay suficiente comida. Las proporciones tienen que ser adecuadas. ¿Qué pasa cuando llega una bacteria que las malas, las que tienes, ¿no? Shigella, Clostridium y todas estas E. coli, tienen que habitar, por ahí están, pero poquita cantidad. Cuando las buenas no pueden defenderse de las malas, las malas crecen. Y eso es lo que está pasando. Por eso es tan importante. Mucho león y poca cebra. Ándale, exacto. Ya lo resumimos bien. Para hablar de animalismo. Exacto, mucho león y poca cebra. Exacto. Ahora, una vez que haces todo el análisis de cómo está el cuerpo de una persona, ¿cuál es el plan? O sea, ¿cómo es ese plan que hay que hacer? Aparte, chéquense la ignorancia. Cada vez que alguien me decía de biohacking, yo pensé que me hubiera costado una máquina. Sí, claro. Bueno, tiene que ver. La tecnología es una parte fundamental, importante, porque complementa. Pero el proceso es muy bonito, porque primero viene el diagnóstico y después vienen cómo ayudamos, ¿no? Y ahí es donde entra toda tu descripción. Sí, todo el plan de acción. ¿Y además? ¿Cómo son los planes de acción? El plan de acción, primero que nada, lo que vamos a hacer es, ¿qué alimentación? Bueno, lo que más me encanta es hacer conciencia, porque cuando las personas entienden qué tienen y cuál es la raíz del problema, ya hacen los cambios con mucha más motivación. Claro, porque aparte, espérame un segundo, también sale, por ejemplo, a mí el trigo me cae fatal. Y eso sale en el biohacking. Sí, también. A ver, imagínense ustedes, cuentavientes, y les está hablando una adicta profesional a los carbohidratos. No hay nada que dé más felicidad que un bolillo. No hay nada que dé más felicidad que una galleta, que la pasta, que unos chilaquis. Lo que sea que tenga harina blanca, yo le doy la bienvenida. Le daba la bienvenida. Yo tenía medio idea de que el trigo a mí no me caía bien, pero ahorita ya me lo confirmaron. ¿Quién les dice a ustedes, que no saben todavía, que a ustedes el trigo es veneno? El biohacking. El biohacking. Ahora, ¿y quién les dice a todos los que están haciendo dietas gluten-free que no necesitan hacer una dieta gluten-free porque ese no es su problema, es otro? Claro. Y todo el mundo está por la moda. Claro. Entonces, lo que es súper importante aquí es entender qué tienes, o sea, qué está pasando con tu cuerpo, y de ahí hacer los cambios. Pero, por ejemplo, en el caso del gluten, para poderlo saber, claro, hay pruebas específicas de celiaquía, pero también es tu microbiota, te está apoyando, hay bacterias que te apoyan a digerir el gluten o no. ¿Cuáles son los, si no es celiaquía, que ya es una enfermedad más agravada, si no es así, ¿por qué no consumir ciertos carbohidratos, pero en un orden correcto? Tratar de primero comer proteína grasa y al final los carbohidratos en menor cantidad y que sean integrales, por ejemplo, porque son ricos en fibra, tampoco hay que satanizar nada que viene de la naturaleza y hemos consumido por años. Es encontrarle el orden a cada cosa. Eso sería lo que, primero. 100%. Y les voy a decir otra cosa que, piénsenlo, vamos a romper esto a la mínima expresión. Qué increíble que con la tecnología que hay en día, por ejemplo, el biohacking, no nos dé curiosidad a los seres humanos entender cómo funciona mi cuerpo. Porque mi cuerpo no es el mismo que el de Rebeca, no es el mismo que el de Arturo, no es el mismo que el de Ceci. ¿No les da curiosidad saber mi cuerpo, cómo funciona? ¿Y qué me está diciendo? Claro, ¿qué me está diciendo y cómo puedo tener el cuerpo en la salud óptima? Ahorita a lo mejor ustedes están súper jóvenes y están carcajeándose con esta conversación, pero ahí les encargo cuando cumplan. Sí llegan las facturas. Claro, claro. Sí llegan las facturas. Las facturas sí llegan, claro. Y al centro llegan jóvenes también. Hay soluciones buenísimas en el biohacking. Si hablamos, por ejemplo, de un tema fundamental que es la inflamación y esa inflamación la podemos manejar con terapias de hielo que es algo que suena muchísimo en el término este de la moda del biohacking y de la gente sacándose fotos adentro del hielo, pero en temas de salud es buenísimo meterte al hielo. Y eso también lo hacen en biohacking. Estresamos bien al cuerpo en frío y calor porque después hacemos a un infrarrojo y la luz infrarroja es un común denominador en el tema del biohacking. ¿Quién nos dijo el otro día que el sauna en una maravilla? Pero de luz infrarroja. Natalie Marcus de luz infrarroja. Ok, entonces ya fui contigo, me hiciste todo el análisis y entonces... Estábamos en el primer punto a hacer conciencia para que la persona entienda cuál es la raíz del problema. Ok. Número dos, un plan de acción y ese plan de acción es alimentación. Esto vas a comer, Marta, y esto no puedes comer. Exacto, ese es el orden de tus alimentos, estos son los alimentos que mejor te van a caer, evita estos que le están haciendo mal y los horarios de los alimentos porque el ayuno es muy importante, sin embargo, muchas personas están ayunando mal o están ayunando demasiadas horas y las pocas horas que comen no llegan a su cantidad de nutrientes. También eso pues hay que considerar que es importante. Después de eso, suplementos. Hay suplementos hoy en día que nos ayudan mucho a reparar, desintoxicar, energetizar, muchos aspectos que son necesarios y apoyarnos de esta suplementación funcional para que, para que pues tener mejores resultados. Y la otra son terapias. Bueno, antes de las terapias me voy a ir a los hábitos. Ok. Hay hábitos muy básicos que pueden cambiar tu salud enormemente. Por ejemplo, una persona que no duerme bien, que tiene pésimo sueño y resulta que en la mañana todos, ¿verdad? El 95% de las personas tienen problemas de sueño. Es bastante común. Y lo primero que hacen al despertar es ver el celular, prender los focos LED como si fuera de las 12 del día. De ahí... Eso está mal. El día... Eso está muy mal. Eso está muy mal. Todo el día estar encerrados en lugares... Yo lo que les digo es somos animales pero no solitos nos hemos enjaulado. Somos animales enjaulados en casas, cuartos, restaurantes, foros, oficinas... Cero sol. Cuando me dicen tengo bajo energía, estás en el sol en el día un rato, no, pues ¿a qué hora? Pues es que el sol es lo que más da energía a tu cuerpo, es un básico. Claro. Como eso, los horarios de sueño, los horarios de ir relajando tu cuerpo para entrar a un sueño. Por ejemplo, ahí, si en la tarde ya empieza a ver baja luz, o sea, ya no tenemos el atardecer, necesitamos inmediatamente también nosotros bajar la luz de la casa para sintonizar con las sustancias que nos van a ayudar a dormir mejor o ponerte los lentes blue blockers. Si tú usas lentes bloqueadores de luz azul, eso te va a ayudar a que la sustancia te protege tu vista y que tú sigas segregando las sustancias porque no te está afectando la luz blanca de los aparatos electrónicos. Y detalles como esos te puede cambiar enormemente del sueño. Me quiero ir a vivir a casa de Ceci. Eso vamos a hacer, vamos a hacer un reto meternos a la casa. Vamos a hacer un reto, vamos a hacer un reto. Un fin de semana. Oye, no, deberían de hacer así como un extreme biohacking makeover. Qué padre. ¿No? Porque esto tiene que ver también con tu estado de ánimo. Mucha gente anda deprimida, mal emocionalmente, desmotivada, apática, ansiosa y creemos que no hay ninguna conexión con el cuerpo y las sensaciones. Creemos que todo son factores externos. Claro, y eso tiene que ver con lo que decíamos que es multisistémico. Son diferentes áreas de tu vida que están causando eso. En una depresión emocional y bueno, vamos a hablar de depresión psiquiátrica que ya la persona o clínica que vas con un psiquiatra y te da un medicamento. Pero antes de eso, cuando nos sentimos como bien lo describiste, súper bajoneados, sin ganas, desmotivados, mucho se debe a nuestros malos hábitos. A que no estamos durmiendo bien, a que no tomamos luz del sol como comentábamos hace rato, a que nuestra microbiota no está produciendo sustancias que apoyan a sentirnos contentos como la hormona de la felicidad, la serotonina, o que no estamos consumiendo cierto tipo de alimentos que le dan eso a nuestro cuerpo, alimentos ricos en triptófano como el cacao, el capomo, el kiwi. Hay muchos alimentos que nos ayudan a sentirnos contentos y muy importante, la parte emocional y el propósito de vida. ¿Qué tanto nos está gustando lo que hacemos? ¿Qué tanto nos sentimos realizados? ¿Estamos contentos en lo que nos está pasando en ese momento de nuestra vida? ¿Estamos manejando adecuadamente el estrés y las emociones? Y eso todo en conjunto de manera integral es lo que vamos a trabajar si tienes un problema como estos. Claro. A ver, decía yo antes del corte, los que tienen ciertas enfermedades, como puede ser Lyme, o puede ser lupus, o puede ser artritis reumatoide, o puede ser colitis, o que padecen del vaso, ¿cómo funciona el biohacking para ellos? Primero, tenemos que ver si es una enfermedad más funcional y ver dónde está la falla, eso es muy importante, también nos podemos apoyar de médicos funcionales, sin duda alguna, sin embargo, hay ciertas tecnologías, que era el cuarto paso que me faltaba por platicar y ahorita Arturo les va a explicar un poco más cómo funciona esto, hay terapias tecnológicas que apoyan enormemente a desinflamar, gran parte de las enfermedades que mencionaste tienen un componente de inflamación sistémico en el cuerpo, por lo tanto, el hacer luz infrarroja que hoy en día en el biohacking es uno de los puntos más importantes, hay estudios validados, hay demasiada ya estudios científicos que te marcan cómo puedes apoyar a una inflamación por medio de esta luz infrarroja porque penetra hasta el núcleo de las células y activa la fuente de energía que te va a ayudar a sanar, también lo que decía Arturo, la inmersión en hielo te ayuda muchísimo, Lime, muchas personas con Lime se han curado y se han ayudado a reparar gracias a que les ayuda a esta desinflamación entre otras cosas, también, bueno, suplementación intravenosa que es meter nutrientes a la sangre con una absorción del 99%, por lo tanto, no hay error de que no te vaya a beneficiar enormemente, todas esas terapias y tecnologías nos ayudan enormemente a sanar. La experiencia del biohacking, Marta, es un lugar que está diseñado para tocarle la vida a los demás y esa fue la consigna que nos pusimos y ha venido gente con temas de distanciamiento familiar porque traen ya un tema de salud bárbaro. Hay una persona de nuestro equipo que nos platicaba y yo soy gordita y yo, por ejemplo, tengo una hija que es patinadora olímpica y buenísima y voy a ver a mi hija al entrenamiento y no convivo con las mamás porque no puedo subir las escaleras para convivir con ellas. Llego a mi casa, mis hijos están en el segundo piso y no los veo porque no puedo subir las escaleras del sufrimiento que tiene la mujer. Entra una dinámica de un compromiso de cambio de hábitos y en dos meses llegó y dijo estoy agradecida conmigo, con la vida y con esto que encontré aquí. Hoy convivo con mis hijos, puedo subir, voy a los entrenamientos, ya puedo ir al baño porque no iba ni al baño porque habían escaleras y eso es tocarle la vida a los demás. 100% y sabes que no nos damos cuenta, ahorita estaba pensando algo que siempre decía mi mamá, cuando estábamos cualquiera de nosotros los cinco de bailes en mala crianza, ya sabes, malcriados, mi mamá decía está cansada la Marta o ya sabes, Eugenia, mi hermana, contestaba mal en que no se siente bien, ya sabes, o sea, y entonces estoy pensando que también muchas de las relaciones que tenemos están pseudo destruidas porque tenemos un pésimo carácter, porque estamos del peor humor todo el día, porque no nos sentimos bien, no nos entendemos, porque estamos cansados porque no nos sentimos bien y eso no se va a componer hasta que entiendas por qué estás mal, pero ahorita me viene a la mente esa frase de mi mamá. Qué padre las anécdotas, ¿no? Ay, qué grosera Eugenia, ya sabes, es que está cansada, no se siente bien, así que se siente bien. Claro, bueno, ¿qué le pasa a Eugenia? Porque cuando uno no está bien, no está bien. Sí, hay que entender. Bueno, entonces, ¿dónde está el centro de biohacking otra vez? Prado Norte, 580 en Lomas de Chapultepec, muy felices de recibirlos, ahora sé si les quiere ofrecer algo, si nos permites para todos los cuentos. Un regalo, un regalo, porque seguramente van a decir cómo arranco, cómo lo aplico a mi vida, qué puedo hacer desde mi casa también, así es que les vamos a regalar 20 biohacks en un ebook que tienen que descargar en una página, ahorita les damos la página, y ahí van a tener información sobre cómo aplicar el ayuno, cómo dormir mejor, cómo hacer baños de sol, cómo alimentar a tu microbiota, qué te puede energetizar, bueno, son 20, o sea, que tan de gane, porque tenemos muchísima información para ustedes. Ok, métanse ahorita a www.topbiohacks.mx y hacks se escribe H-A-C-K-S Correcto. topbiohacks.mx y lo descargan directamente de ahí. Directamente, sí. Ponen su nombre, sus datos y descargan y pueden descargar para que empiecen a entender qué es biohacking y a lo mejor esta es la solución para muchos. Y si les motiva, vengan y les queremos tocar la vida a los demás, incluyéndose a ti, Marta, tienes que venir. Claro que voy a ir con mi sigela, mi Ecoli y mi compadre. Me las llevo conmigo. Vamos a congelarlas en el hielo. A ver, es biohacking.center en Instagram o Ceci de los Ríos G y el teléfono de la clínica del Biohacking Center es 55-19-32-43-44. Muchas gracias, chicos. Eres una linda. Gracias, Marta. Gracias a todos. Oye, ¿me dejas mi Code Healthy Gut? Sí, para que hagas tu prueba. Para ver cómo está mi microbiota. Me fascina. Me fascina. Y una camiseta también. Y una camiseta. Un regalito. De biohacker. De biohacker. Es que así deberíamos estar nosotros. Vean qué padre la camiseta. Dice superhumano. Un ser consciente que vive todo su potencial. Eso es. Y eso somos. Y eso podemos. Y ese es biohacker. Un humano que usa la ciencia y tecnología para convertir la mejor versión de sí. Es tuyo. Nos vemos a las 4. Mi centro. Eso. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Son las 11.14 de la mañana en W Radio. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los De Baile Minutos. De Baile Talks. Conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Nancy Villar, ¿cómo te va la vida? Hola, muy buenas tardes. Bienvenida, querida. Muchísimas gracias. Nos encanta que estés aquí. Te amamos siempre. Esta es una sección que hacemos porque amamos en este programa a los animales. Número uno. Número dos. Porque amamos también a los gatos. Aunque no tengan gatos, simplemente porque son animales hay que amarlos. Así es. Tres. Porque la situación de los gatos en México es de jalarse los pelos de la cabeza. Y los datos para que la gente se sienta también. Es que quería no decir los datos. No, ¿quieres? Porque me dan ganas de llorar. Los digo yo si quieres. Y me pongo muy mal y me quiero matar. 70.9% de los hogares en México tienen al menos una mascota, Marta. Pero hay 80 millones de mascotas en los hogares mexicanos. 20% de esas mascotas son gatos, Marta. Hay 16 millones de gatos. Y en las calles seguramente hay más millones. 7 de cada 10 mascotas es que esto es inaceptable. Viven en la calle. Exacto. Perros y gatos. Sí, 4 de cada 10 personas abandonan a su perro o a su gato porque les quería les requería demasiado compromiso o tiempo. No, no hagan eso. Entonces, ya no voy a seguir con las estadísticas. Es horrenda la situación de los gatos. Y con la pandemia el abandono estuvo peor. La gente decía ya no tengo dinero para mí, menos para mi perro, para mi gato. Te lo llevo. Y abandonaron a muchos gatos en pandemia. A muchísimos. Y luego que decían que también el gato traía el COVID. Ah, sí. Pero aparte les digo una cosa. Yo, todo lo que tengo que saber sobre una persona es cómo trata a los gatos y a los perros. Sí. Ya con esa información yo ya sé qué clase de persona es. Sí, por eso muchos criminales empiezan con el maltrato hacia los animales desde niños. Entonces, Nancy Villar es fundadora y directora de El Gato Vago que es un refugio para gatos. Y por el amor que ella le tiene a los gatos inventó el Gato Fest que sucede ¿qué cada año? Cada año. Cada año. Es una activista vegana desde hace más de 15 años. Es rescatista felina, amantes de los animales. Y aquí es donde ustedes me van a ayudar a mí y a Nancy y a los gatos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo te ayudamos? ¿Qué hay que hacer? Pues, ustedes nos ayudan mucho promoviendo en verdad. Les agradezco mucho el espacio como cada año. y lo que queremos es juntar 11 toneladas de comida para los más de mil gatos que estamos ayudando en este Gato Fest. Solamente son los gatos que están en 26 refugios que vienen de la Ciudad de México, del Estado de México, de Puebla, de Morelia, de Guerrero, de Tlaxcala. Y solo son algunos, son muchísimos gatos los que están en situación de calle por desgracia. Y hay muchas asociaciones que además de los gatos que tienen dentro de su refugio, alimentan a colonias ferales y pues es por eso que necesitamos muchísima ayuda de parte de ustedes. El domingo es el evento en la explanada de la Alcaldía Benito Juárez y ahí vamos a estar recibiendo todos sus donativos de croquetas, de arena, de sobres, latas, jeringas, cobijas. ¿En dónde otra vez? En la explanada de la Alcaldía Benito Juárez, el domingo. El domingo, este domingo. Sí, este domingo 6 de agosto. En frente del Parque de los Venados. Así es. Perfecto. Padrísimo que puedan ir y que lleven su comida. Sí. No pueden ir. Están en otra parte de México, están en otra parte del mundo. Me acabo de meter a elgatobago.org. Hasta abajo de la página dice donar. Ajá. Ok. Luego dice make this a monthly donation. Puedes donar una sola vez o puedes donar mensualmente. Mensualmente. Así es. Voy a apretar make a monthly donation. Este, ahora, puedes poner donar con tarjeta de crédito o donar con PayPal. Así es. Yo voy a donar con mi tarjeta de crédito. Ok. Entonces, ponen ustedes la cantidad, pones tu tarjeta de crédito, pones tu mail. Todo esto lo estoy haciendo mientras que estoy hablando con ustedes. y pueden volverse donadores. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Hay varias personas que están ahí inscritas que les agradecemos mucho porque los refugios vivimos, nos mantenemos gracias a toda la gente, a toda esa gente que ama a los gatos. Gracias a ellos es que todos los refugios podemos seguir adelante con la labor. ¿Por qué me están diciendo que yo ya estoy logueada? Porque ya lo has hecho. ¿Ya lo he hecho? Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Hago log-in? ¿Do you remember my password? ¿No dice? ¿Pero cómo es? ¿Cómo que cómo es? ¿Cuándo lo dice? Ay, lo has hecho cada año, Marta, y siempre te dice lo mismo porque has donado. ¿Qué? ¿Cómo? Donaste el año pasado. Estoy muy mal de mis facultades. Donaste el año pasado. Me voy a tener que hacer un biohacking. ¿Sí te doné el año pasado? Sí. Sí, Marta. ¿Sí te doné? Sí, 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 sí. Ahora, lo padrísimo es que ahora es como híbrido, ¿no? Habrán conferencias virtuales el día el sábado 5 y el domingo 6 para quien no pueda ir a la explanada y van a tener conferencias a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde el sábado y de 10 a 6 el domingo. Sí, el creamos estas pláticas porque hay mucha gente que tiene gatos y luego no los vacunan o los dejan salir a la calle o no saben qué darles de comer. Entonces, fue como dije, como que hay mucha mala información sobre los gatos porque creen que es como cualquier cosa. Entonces, hay veterinarios que van a hablar sobre alimentación, sobre salud, sobre comportamiento. Hay varios ponentes internacionales también que nos están ayudando y van a aprender mucho sobre sus gatos porque el punto de GatoFest también es que aprendan a cuidar a sus gatos y ya tienen un gato que estén ahí. Claro. Ahora dime, ¿es muy difícil saber el sexo del gato? Cuando están bebés, sí. Porque te voy a decir una cosa, no, llegó un gato a casa de mi mamá que ya se quedó, ese es machito y llegó otro que una veterinaria dijo que era hembra. Pues resulta que no, o sea, ya con nombre de mujer y todo ese rollo y resulta que no, es macho también, pero sí era como un poco difícil y saber también cómo sabes si ya están esterilizados, no, sino castrados. Castrados. ¿Era bebé? ¿Alguien te auxilia? No, no era bebé. Yo ya no estoy en esta conversación. Yo estoy donando. Yo estoy donando. no era bebé, pero nos dimos cuenta que llegó un día con la colita rasurada. Inmediatamente se le llevó al veterinario y el veterinario dijo, no, este gatito ya está castrado. No hay que, o sea, ya no hay nada que, o sea, ya, bye. Ok. ¿No? Es que entonces la veterinaria yo creo que dijo, ah, lo agarraron de la calle, tocaron o sintieron los testículos y dijo, ya está esterilizado esa hembra. Claro, es hembra. Ajá, ahí fue donde dijeron, pero bueno, los que conocemos, pues sabemos que se queda como el saquito y ya le tocas y dices, ah, es macho, pero ya está esterilizado. Ok. Qué lástima que lo hizo un veterinario y no supo verle, pero sí. No supo. De verdad. Yo creo que nada más yo, ah, Sachi, 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 resulta que la Sachi es el Sachi ahora, ¿no? Sí, cuando son bebés sí es difícil. Es Sachi Guevara. porque no les han descendido los testículos y es un poco más complicado, pero grande sí se ve. Perfecto. Ahora, solo el sábado 5 de agosto, Vegatos Insurgentes, centro número 19, esto es, esto es para poder donar, o sea, los donativos en especies a los centros de acopio, arena, croquetas, alimento, camas, juguetes y todos los artículos que puedan donar para los gatitos. Es el sábado 5 de agosto en Vegatos, que está en Insurgentes, centro número 19, piso 8 en la San Rafael, en Garros Galería, en la Roma Norte, Chihuahua 131 y en Plantas Piraña, Villas del Sol 52 en Cuautitlán. Y el domingo, que es presencial en la esplanada de la Alcaldía Benito Juárez, es Avenida División del Norte 1421 en la Benito Juárez, ahí pueden llevar también, Nancy, todo lo que quieran donar, croquetas, arena, alimento, jeringas, camitas, etcétera, etcétera. Así es. Oigan, importante, al gato no le gusta que les pongan playeritas y esas cosas, o sea, eviten llevar ropita, porque no, no les gusta el gato. Ay, hay gatos que lo disfrutan. O sea, te juro que, bueno, ok, lleven, pero a mí me ha tocado, te digo, con este que ya llegó a la casa y llegó para quedarse, no hay manera de ponerle, se quedan tiesos. Sí, la mayoría, pero yo he tenido varias gatitas que les pongo un vestido y andan bien felices y presumiéndolo por todos lados. Ahora, el objetivo son las 11 toneladas de alimento que va a servir de ayuda para estos albergues que están en toda la República que acabas de mencionar. Así es, 11 toneladas es lo que queremos juntar para ayudar a los más de mil gatos que están en estos 26 refugios. La verdad es que nos ayuda mucho, se van felices, que aunque sea un mes, dos meses, se queden tranquilos y no se preocupen por el alimento, porque siempre están con mucho estrés por todas las deudas que tienen económicas, por juntar dinero para la renta, por juntar dinero para las croquetas. Entonces, que se vayan felices un ratito con comida es genial. Padrísimo. Y también pueden donar a una cuenta que tienes aquí. No puedo participar. Estoy donando y no me acuerdo los datos de mi tarjeta que nos traen. forget my password, please. Refresh. Refresh, please. Porn, forget my password. A ver, ahorita vamos a poner todos, está tuiteando Sharon y Villatoro. Entonces, vayan ahorita al tuit de Marta porque vamos a poner ahí también la cuenta de BBVA, su nombre de Alexandra Izquierdo Delgado. La clave, ¿para qué la digo? La vamos a poner, pero la voy a decir 012-180-015-9242-12013. Espérate que es muy difícil aprenderse una clave y tú hablando. Ya la encontré, ya la encontré. Apunten. A ver, ya tienen pluma cuentavientes, ahí va. BBVA, nombre de Alexandra Izquierdo Delgado, Alexandra con doble X. La clave de la cuenta es 012-180-0159-242-12013. Y a la cuenta, 159-242-1201. Y también por PayPal, con el mail donativos, gatobago arroba gmail punto com. Todos estos datos van a estar arriba en el tuit. Vayan ahorita al tuit de Marta porque se están tuiteando en este momento porque la idea y la finalidad sí es recabar todos los recursos posibles para los gatitos, la verdad. Así es. Lo hacemos para los gatos, lo hacemos para los perros, Nancy. Hemos rescatado la vaquita marina, Marta. Hemos hecho para que también las belugas y de verdad. Hasta trajimos a un sitio. Cualquiera el himalaje. Exacto. Exactamente. Las mariposas. Las mariposas. Entonces, porfa, yo nomás les voy a decir una cosa. Ay, es que a mí me encantan los perros. Ay, no, es que yo amo a los gatos. El amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace. Ajá. Oye, Nancy. De nada sirve que estén, ay no. Que estén de amorosos. Los animales me dan una ternura. Ajá. Diría el Jalen Jackson. What have you done lately for me? té, 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 té. uh, yeah. Dime algo, Nancy, hay manera también ahí de adoptar o no? Sí, sí, sí. Ah, mire. No vamos a llevar a los gatos presencial porque se estresan mucho, no es como los perros. Tienen las fotografías. Pero van a ver todos los refugios, llevan las fotografías y van a ver los QRs para que se vayan directo a todos los álbumes y van a estar ahí y van a checar. Yo quitaría también las fotos. O sea, a mí se me hace un acto de profundo amor adoptar un gato. No, porque mira, este parece persa. Me lo llevaré. No, no sean pesados. Eso es algo importantísimo. O sea, olvídese de las razas. Sí, o del color, porque luego, por ejemplo, si tenemos gatos blancos con ojos azules, se lo pelean, pero a los negritos no. Ya doné, Marta, muchas gracias. algo bien importante. Ay, muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Obvio, baby, siempre, siempre, siempre. Hay una cosa que veía el otro día, yo que sigo a muchas cuentas de, cuentas de adopción. Hay que adoptar al más feo. Claro. Porque es el que nadie va a querer. Al viejito, al enfermo también. Al enfermo, claro. Hay muchos, los refugios siempre se quedan con los enfermos y es mejor que se vayan a una casa. ¿sabes qué, Nancy? Antes de que te vayas, quiero que me lo digas y me lo digas de frente. Si no, ahorita, cuenta bien, te les meto una rastrada. Y que no los sigas cantando. Cuando vienes a este programa, la gente dona, sí, no, más o menos. ¿Qué te preguntes ahorita afuera? A ver. Más o menos. Si nos siguen muchos, empiezan a seguirnos muchos y luego se hace tendencia, pero sí, más o menos. Cuenta bien, no me dejen el mal con Nancy. O sea, yo acabo de rifarme una donación infernal. O sea, con lo que puedan. Sí, lo que puedan, porque. O sea, oye, 50 pesos, bienvenido. Así es. 20 pesos, adelante. Así es, desde 10 pesos a nosotros nos ayuda muchísimo. 50 mil pesos, hombre. Más que bienvenido. Me quiere usted un masaje. Exacto. Más que bienvenido. Sí. Oye, viven en la Ciudad de México y pueden ir a la plazoleta de la A la explanada de la alcaldía Benito Juárez. A donar croquetas y comida en lata, cosas para gatos también. Oye, importante, un kilo de alimento cuesta no más de 30 pesos. ¿Cuánto cuesta? No, cero. No, sí, o sea, yo lo compro para mi gato. Un kilo, dos telo. O sea, a granel, estoy hablando en el mercado o en la tiendita, hay a granel, a granel. ¿Tú le das comida de mercado? A granel. No, no, no. Marta. Esto no estuvo impresionante, ¿eh? ¿Cómo a granel? ¿Le permites? En el mercado está. No, no, es que esto estuvo. Espera. tú le das mierda de comer a tus animales. No, no sean ignorantes. No, Están los locales. Están los locales. Espérate, cuando yo voy al mercado, o voy al súper o voy a la tiendita. Perdón, yo no compro la comida de mis perros en el mercado, ¿eh? No, no sé. Exacto. qué ignorancia de verdad, ¿eh? Se dan 200 gramos de croquetas. Están los, los, las, los costales enormes. No me voy a llevar una tonelada de costal. No, es que hay costales masitos. Están los, los, no, en los mercados están los grandes porque llega mucha gente, sobre todo de refugios. Cállate, Rulo, tú ni gato tienes. O sea, tú, tú ni sabes que es un alimento. A ver, yo no sé cómo compras tú la comida. A ver, cuentavientes, de verdad, no sean mal informados. Las marcas vienen en diferentes tamaños. Sí. Hay presentación 12 kilos. Hay presentación un kilo. Sí, por supuesto. ¿Tú compras 200 gramos? No, no, Compro por, compro por kilo para todos los gatitos que llegan a casa de mi mamá. Nancy. A comer. Nancy, dile algo. No, entonces. Y no te digan así porque tú también compras. No, yo no lo compro. No me están entendiendo. O sea, de verdad, no mal informen. Todas las marcas están en los mercados. Todas, en el súper, en el mercado, en donde quieras. Por eso. No te vendemos. En el súper compras el, maldito, este, no, compras el, el saco grande, o el, o el de aquí, o el de kilo, o más grande. Por eso, tú compras. En el mercado están abiertos. Por eso, tú compras de 100 gramos en 100 gramos. No, 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 yo compro para varios gatos. Por eso, ¿cuántos gramos? Un kilo. Pero es que hay presentación un kilo en el súper. No. Sí, pero es que come. Nancy dice que sí. sí, perdón, si hay presentación. 500. Pero si mucha gente compra en los mercados así. Digo, nosotros no porque usamos demasiados kilos, entonces compramos las versiones grandes. A mí no me importa lo que ustedes digan. Mis perros para mí. Compren en el mercado. Para mí merecen respeto nutricional. Por eso. Mis perros comen carne molida, pollo, verduras, combinado a veces con croquetas. El gato no come combinado. El gato come pura croqueta. La casa de mi mamá. O sus latitas. O su comita. o sus whiskers. Pero hay gato delicado. Entonces, para el gato. Y para el gato delicado, nada como el mercado. Para el gato delicado, es que hay dos. Hay premios y hay todo. Para el gato delicado. No, te amo. No le puedes dar atún. ¿Estás en un precipicio? No. Suelta la liana, déjate caer. O sea, no hay como salgas adelante de eso. Díganme quién no ha ido al mercado. A ver. Nancy te quiso salvar. No pudo. Están las marcas. Estamos hablando de que vayan a donar. Katzing, Garashky, el Garashky, que es buenísimo. Por eso. ¿Para qué invito yo a Nancy del Gato Vago? Si ustedes no me ayudan. Vayan al mercado con las 11 toneladas. pero no tiradas. Ven acá. Ven acá. Ahí viene Charlie de la Mora. Mi mamá me está diciendo, en los mercados venden todas las marcas. Por favor, dile a Nancy que vaya al mercado. ¿Sabe que señora Adela, usted no se meta, no nos manda? A ver, Charlie de la Mora, el otro día lo vi llegar a radio con unas bolsitas. Entonces le digo, ¿a dónde vas? Me dice, voy a darle de comer. ¿Dónde los compraste? ¿Dónde compraste? No, no, no. Díle lo que haces todos los días. Dale el micro. Bueno, es que hay dos gatos aquí en radio que cuidan, que no se metan los ratones. Yo todos los días a las 9 y media les doy de comer. Les traigo sus croquetas y su sobre de una marca de premios. Ajá. Todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Y ese es el único alimento del día? Sí. Oye, yo te dije que te iba a traer, ¿verdad? Ajá. A ver, Miguel, te lanzas ahorita. Y me traes, ¿cuál comida es? No al mercado, al súper, Miguel, al súper. ¿Qué comida compro para esos gatos? Cachao, podría ser. Ok, cachao. Ok, cachao. me traes la bolsa más grande, no a granel, Miguel, la bolsa más grande que haya, porque yo se la voy a donar aquí a mi queridísimo Charlie, que la ha de comer a los gatos todos. dice mi mamá, Marta, te venden desde un kilo hasta un costal en los mercados. Señora Adela, no se meta, esto es entre su hija y yo. Y también es cachao. Y los gatos sí comen atún, yo le doy al gato de mi casa, a mi gata le doy atún. Los gatos son carnívoros, la en sí. Pero lo tienes que acostumbrar desde chiquito, si ya desde chiquito le dices la croqueta, o sea, algunos le hacen el feo. Fíjate que no. Fíjate que no era la croqueta. Y ya hace poco empecé con el atún. ¿por qué no pasas a casa Rebeca por los gatos? Porque siento que se van a morir, güey. Creo que en cualquier momento se van a morir. Bueno, ayúdenos, ¿no? Ayúdenos, cuentavientes, de verdad, nos estamos riendo, pero la situación de los gatos en México es espantosa. Necesitamos 11 mil toneladas. Necesitamos 11 mil toneladas de croquetas. Vayan con sus hijos, es una buena escuela y una buena educación donar y ayudar a los demás y compartir tus privilegios con otros. Entonces, vayan con sus hijos en la explanada de la Alcaldía Benito Juárez, el domingo, lleven croquetas, lleven comida, lleven premios para gatos. Si no lo pueden hacer, online, elgatobago.org. Ahí pueden donar a través de tarjeta, a través de PayPal. Y Nancy, querida, va a estar más que agradecida, pero sobre todo, todos los gatos y las gatas allá afuera que nos necesitan. Así es. Así es, los esperamos. El gato pidieron hacer. Gracias, Nancy. Muchas gracias. Síganlos en gatofest.oficial en Facebook, gatofest-oficial en Instagram y en Twitter, gato-oficial. Así es. Te quiero, Nancy. Gracias, gracias. Hacemos una pausa regresando. Ahora resulta que hay muchísima Shigella, E. coli y Clostridium en México. Unas bacterias horrendas que viven actualmente en mi estómago. Y entonces, después de hablar el viernes que me sentía yo muy mal con Paco Moreno, le dije, oye, tienes que venir a radio a contar lo que está pasando. Porque es súper fácil que alguien tenga cualquiera de estas tres bacterias, ni siquiera sepa y no queremos acabar en el hospital. Pero está, miren, cundido a México de estas tres. Regresando del corte. Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2023. Estamos donde estés. Si yo me tengo que exponer para salvarlos a ustedes, cuentavientes, yo estoy dispuesta. Entonces, les voy a compartir un espanto que es que me empecé a sentir muy mal. Me hice un examen que se llama Film Array y salió que tenía yo Shigella y E. coli. ¿Ok? ¿De dónde lo agarré? Ahorita nos va a explicar el doctor Francisco Moreno. Corte A, me mandaron antibióticos y a la semana me seguía yo sintiendo mal. Me hice otro examen y no solo seguía yo con Shigella y E. coli, sino que tenía yo una tercera novedad. que se llama Clostridium difficile. Y me dicen los doctores, es que ese Clostridium te dio por tomar antibióticos. Y yo, ¿qué? Esto ya es el acabose. Invité a Francisco Moreno, que me tiene altamente medicada, que yo le decía ayer por teléfono, es que siento que en el fondo me quieres matar porque me siento morir. pero aquí estamos, cuentavientes, muertas por dentro pero de pie. Tenemos que explicar esto porque me dice que hay muchísimo Shigella ahorita, muchísimo E. coli y el cuento del Clostridium porque cuando escuchen lo que pasa cuando uno no se cuida, se van a querer arrancar los pelos de la cabeza. Francisco Moreno, internista e infectólogo del Hospital ABC y jefe de Medicina Interna. Te escuchamos, Paco. La realidad es que estamos viendo ahorita un aumento en las enfermedades gastrointestinales, lo cual es esperado por la época. Tanto el calor hace que los alimentos se descompongan como el cambio que ha habido en el clima en donde empieza a haber lluvias y eso hace que pues haya fuga de aguas negras que contaminan alimentos. Todo eso favorece que en esta época característicamente hay un aumento de infecciones gastrointestinales. Ahora, para que entiendan tus cuentavientes, ¿qué pasa si yo tengo diarrea aguda y vómito? Pueden ser tres cosas. La primera es que sea una intoxicación. Intoxicación quiere decir que al comer había una toxina. Esto habitualmente dura 24 horas. Lo que te produce es náusea, vómito y diarrea y después de esas 24 horas tu cuerpo elimina la toxina y no pasó nada. La otra es que sea una infección viral porque también los virus producen diarrea. Y la otra también es que sea una infección bacteriana como te ocurre a ti con la shigella y esta escherichia coli enteropatógena que tenías. Ahora, para los únicos que necesitan antibiótico es para las bacterias. Los antibióticos no sirven si tienes intoxicación y no sirven si tienes una infección viral. Y lo que pasa es que estamos acostumbrados a que si vamos con el doctor a fuerzas tenemos que salir de la consulta con un antibiótico. ¿Qué provocan los antibióticos? Además de la resistencia antimicrobiana que es un tema que podemos hablar otra vez, otro día porque es un tema muy delicado, en el intestino esos antibióticos pueden hacer que se acabe tu flora intestinal y que solamente sobrevivan los que son resistentes al antibiótico. Clostridium difficile es una bacteria que sobrevive a la mayor parte de los antibióticos. Entonces, al darle antibióticos haz de cuenta que quitas a toda la flora, vamos a poner una analogía, en la selva matas gacelas, matas sirapas, matas ñus, matas búfalos, matas todo menos cebras. Se llena de cebras la selva. Ok, ahí era normal tener cebras, pero en esa cantidad no es normal. Así pasa con Clostridium y entonces el Clostridium produce dos toxinas que destruyen la pielecita del intestino, lo que llamamos la mucosa intestinal, empieza a haber mucha inflamación del intestino, náuseas, diarrea, una diarrea que característicamente tiene como moco y el cuadro es muy serio porque entonces la gente a veces dice tengo una infección que no se me ha quitado y no se hacen estudios y siguen tomando antibióticos y aumenta el Clostridium y entonces llegan los pacientes al hospital con el intestino a veces a punto de reventar una colitis que se llama megacolon tóxico o incluso con perforaciones intestinales y por lo tanto la enfermedad se vuelve tremendamente complicada. Además de que esta bacteria solamente responde a un grupo muy especial de antibióticos que desafortunadamente además de todo el problema no son baratos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de qué medicamentos estamos recibiendo y para qué los estamos recibiendo. Tenemos una medicina que cada vez es más actualizada. Podemos saber muy bien qué bacteria tienes para no darte un antibiótico para ver si le atino. No, eso ya pasó a la historia. Aquí hay que dar antibiótico. Uno, si lo necesitas y dos, sabiendo qué bacteria tienes porque si no puede pasar que por el exceso de antibióticos pudieras tener clostridium. Aquí en el caso de Marta desafortunadamente tenía una bacteria que necesita antibióticos y después de eso pues hizo este problema del cual va a estar totalmente curada y va a seguir siendo la Marta de baile que es. Pero si ella no se hubiera hecho este estudio hubiera podido recibir más antibióticos y acabar con un problema muy grave del colon. Ese es el mensaje que creo es más importante. Ahora sí estamos en una época de mucha infección gastrointestinal y tenemos que cuidarnos de los alimentos que consumimos. Ok, voy a abrir un corchete cuentavientes. Para empezar ¿de dónde agarra uno? Ahorita voy con el clostridium pero ¿de dónde agarra uno hoy en día E. coli y shigela? Si tú ves E. coli es una bacteria que tenemos en el intestino la mayor parte de nosotros en forma normal. Ahora hay variedades de Escherichia coli hay las que llamamos enterotoxigénicas enteropatógena y estas o enteroinvasiva estas pueden provocar infecciones en el intestino. Ahora son de materia fecal entonces hay contaminación de los alimentos de materia fecal no se asusten eso sucede. ¿Por qué? O sea me dio porque comí algo que estaba contaminado con caca Así es tristemente así es y eso sucede ¿por qué? Porque pues al haber más lluvias hay contaminación aguas negras o al haber más calor no hay un buen manejo de alimentos desafortunadamente también tenemos una situación económica que pues muchos de los de las personas que manejan alimentos no se atreven a tirarlos los recalientan los de pues utilizan y muchos de esos alimentos una vez que ya se calentaron no los puedes volver a mantener de una forma adecuada porque se se echan a perder entonces ese problema es es importante ahora los alimentos que habitualmente tienen mayor riesgo son los alimentos crudos porque la cohesión si elimina bacterias y toxinas pero los alimentos crudos muchos de ellos si no están bien lavados si no están bien cuidados o si ya los procesaron y luego los regresan para volverlos a utilizar tienes ese problema a ver voy a hacer una confesión aquí que me da muchísima vergüenza pero la voy a hacer lo único que yo como crudo son frutas y verduras yo si soy de las personas que muerde la manzana sin lavar yo si soy de las personas o te echas una uva que me echo una uva aunado a eso directa de la caja o muerdo la fresa y la fresa no se ha lavado aguas con eso aunado a eso eso puede ser espérame claro Paco Rebeca Mangas te saluda claro Rebeca aunado a eso y quiero que que le digas a Marta o igual yo estoy equivocada nuevamente como en el mercado pero te quiero preguntar Marta agarra a besos en la boca a su perrito Lapo no eso no es no tiene nada que ver eso o sea el perro se lame la cola no se lame la cola ese perro como crees que no no se lame la cola no seamos objetivos a ver dinos por ahí si pudo haber sido es un problema besar a los perros en la boca yes or no no thank you ok thank you estaba equivocada como en el mercado porque pero a ver tampoco es lo más recomendable ahí está tampoco te pones aquí segundo aquí seguramente lo que está teniendo Marta es contaminación por frutas que no se lavan esas se manejan con las manos y la persona que las maneja con las manos puede estar contaminada y te lo te provoca esto incluso acuérdense las fresas no lavadas se pueden asociar a la cisticercosis que es una enfermedad parasitaria en donde la larva de la teña la quieres la presa y se va al cerebro y te produce cisticercosis cerebral las fresas también se ha asociado a una epidemia que ha habido ahorita de un parásito que se llama ciclospora cayetinensis hay que tener mucho cuidado en esta época el cambio climático ha provocado un aumento en las infecciones gastrointestinales este es otro tema súper interesante que tanto impacta el cambio climático a las infecciones mucho por eso estamos viendo más dengue y también vemos más infecciones gastrointestinales porque tenemos calores más intensos y también tenemos tormentas en donde se desborda el agua de los canales de donde va circulando el agua negra y se contaminan los conductos en donde puede haber agua potable y pues eso provoca las epidemias que estamos teniendo entonces quitado claro ahora Paco ¿cómo sabes que tu infección es una bacteria y no un virus o no una intoxicación? mira la intoxicación alimenticia habitualmente dura 24 horas y ya habitualmente está provocada por toxinas del estafilococo y se quita entonces lo que habitualmente te da diarrea toma tu líquido cuídate 24 horas si se te quitó fue una intoxicación y cuida lo que estás comiendo porque es un aviso si te dura más de 24 horas entonces lo ideal es hacerte un estudio para saber si es viral o es bacterial ok ahora ¿qué es viral? cuando es viral habitualmente hay varios miembros de la familia infectados coronavirus hay adenovirus este tipo de situaciones en donde pues ya sabemos que hay varias gentes infectadas y pues probablemente me contagiaron por eso pero ¿cuándo se tiene que ir a hacer uno el examen para ver qué traigo? después de 48 horas de que sigas con diablos perfecto especialmente esto se hacía a través de cultivos los cultivos tardan 48, 72 horas a veces no detectan la infección que tenemos algunos de ellos requieren cultivos especiales como campinobacter entonces ha salido dentro de estos avances tecnológicos una prueba que en México se llama panel gastrointestinal y este panel gastrointestinal lo que hace es detectar fragmentos de DNA de las bacterias y entonces da una prueba mucho más sensible y específica desafortunadamente sigue siendo una prueba cara pero conforme se han ido desarrollando esta tecnología también se han vuelto en algunos sitios más accesibles para poderse hacer este estudio lo que yo quisiera que tus cuentavientes supieran es primero si tienes una diarrea que dura 48 horas no te automediques un antibiótico primero checa que te vean si puedes hazte examen porque este te dice qué bacteria tienes uno si realmente necesitas antibiótico ya vas a recibir un antibiótico específico para la bacteria por ejemplo si tienes campilobacter tienes que recibir acetromicina no te va a servir otro antibiótico que se le da para la ecolio para la chigela es muy importante conocer qué bacteria tienes para que el tratamiento realmente esté dirigido y si estás tomando antibiótico puede ser que tengas esta bacteria de la que hemos estado hablando que se llama clostridium entonces si tú llevas también por alguna razón varios días tomando un antibiótico por una muela porque tenías una infección respiratoria y empiezas con diarrea cuidado puedes tener una infección que se está provocando por ese uso de antibióticos por eso mismo el que tú decidas ir a tu guardadito de medicamentos saques un antibiótico y lo empiezas a tomar te puede hacer daño porque puedes en lugar de curarte de una infección generarte otra que puede ser mucho más serio pero lo importante que es y este panel gastrointestinal del cual hablas es el famoso Phil Murray la historia es muy fácil cuentavientes después de más de 48 horas de no sentirme bien dije algo no está bien me hice el primer Phil Murray salió E. coli Shigella empecé a tomar el antibiótico terminé el antibiótico que fueron 6 días pasaron 2 días y no me sentía bien entonces ahí es donde dije hay que hacerse otro Phil Murray me hice el segundo Phil Murray y ahí es donde sale que no solo no me curé de Shigella y E. coli sino que me salió el clostridium por uso de antibiótico ahora Paco me conoce muy bien porque nos conocemos desde hace mucho y somos grandes amigos y me dijo no te lo quería decir porque no te quería asustar pero lo que tienes es muy serio porque lo que no quieres que te pase tres puntos suspensivos es y ahora da lo que sucede con un clostridium mal cuidado si tienes clostridium mal cuidado y sobre todo si sigues recibiendo antibiótico que lo que está haciendo es favorecer que ese clostridium crezca pues lo que vas a acabar teniendo es o perforación del intestino o hemorragias intestinales o incluso puedes tener requerir que te quiten un segmento de intestino a veces el colon ¿por qué? porque se inflama de tal manera es lo que llamamos megacolon tóxico todo el colon empieza a inflamarse se desprende la mucosa y las personas pues requieren una cuestión de cirugía de emergencia la gente se puede morir de clostridium entonces es muy importante hacer el diagnóstico y la cuestión por la que te decía eso Marta más que otra cosa es porque el tratamiento para clostridium no es sencillo es un tratamiento que produce muchos malestares durante el tiempo que uno lo está tomando y es importante que la gente conozca que pues es la necesidad de completar el tratamiento porque de otra forma esa bacteria puede generar un daño es muy incómodo el tratamiento pero es mucho más severa las consecuencias de un clostridium que no se trata en forma adecuada a ver les quiero decir un horror y no sé cómo contarles esta parte de la historia Paco pero el medicamento para el clostridium se llama vancomicina ¿qué tan fácil es encontrar vancomicina en México Paco? mira es muy complicado y habitualmente lo que tienes que hacer porque no tenemos en México vancomicina oral lo que tienes que hacer es conseguir la vancomicina que se usa por vía intravenosa y prepararla con agua para que se pueda tomar pero es muy amarga es cara y además requiere de estarse dosificando continuamente entonces si desafortunadamente como les comentaba es un tratamiento caro y además bastante incómodo por eso como decimos en medicina lo mejor es prevenir ¿cómo puedes prevenir un clostridium? no usando antibióticos en forma indiscriminada sí de acuerdo bueno yo logré encontrar la vancomicina en pastillas me tengo que tomar tres pastillas al día o sea una cada ocho horas como dice él muy incómodo porque me está destruyendo el estómago estoy mareada estoy cansada me duele la cabeza tengo náuseas y me dice Paco es que no me importa cómo te sientas vas a acabar los 10 días de vancomicina porque no quiero que acabes en el hospital ¿qué es lo que pasa en el hospital? cuando me dijo no quiero que acabes teniéndote que hacer un enema o una transferencia fecal ahí es donde casi me aviento por la ventana cuéntalo sí bueno como comentábamos esto ocurre porque tu flora intestinal se elimina se barre y predomina únicamente la flora que es resistente a los antibióticos en este caso el plostridium es uno de los tratamientos que se utiliza para personas que o bien no responden al tratamiento con la vancomicina o bien personas que no lo toleran es una de las opciones es hacer trasplante fecal se busca un donador habitualmente que sea de la familia se hacen pruebas para que esa persona no tenga una infección que te pueda transmitir porque pues también como estamos comentando ahorita es una época importante de infecciones gastrointestinales imagínate que te van a pasar materia fecal de una persona que tiene salmonella es que como crees más grave entonces lo que haces es hacer estudios y haces un trasplante fecal cambias la flora intestinal de la persona que tiene los tíderes suena a película de terror es que todo el mundo está gritando aquí en el estudio incluyendo Sofía Macías que acaba de llegar el estúpido de Juan mi marido me dice ayer mi amor cero te agobies yo te doy de mi popó encantado de la vida pues mira la verdad es que si se llega a veces a necesitar esa situación pero son casos muy especiales por ejemplo personas que también tienen que estar recibiendo antibiótico porque tienen un padecimiento que los obliga a que no pueda suspender ese antibiótico pero son casos especiales para llegar a esa situación pues hay muchas formas de prevenir que ocurra pero existe y existe ese procedimiento lo que quisiera que entendieran tus cuentavientes es que existe porque la bacteria es tan complicada de tratar porque a veces las personas no toleran sobre todo entendamos que muchas de estas manifestaciones son infecciones gastrointestinales que se trataron con antibiótico y entonces ya tienes el intestino lastimado y ahora tienes una bacteria que te ha lastimado el intestino más y estás recibiendo un medicamento que es fuerte para el estómago entonces todo eso hace que mucha gente no tolere adecuadamente el medicamento entonces a veces lo que se hace es a través de un enema se aplica la vancomicina o pues en situaciones especiales se hace este procedimiento que se llama trasplante fecal no se logra hacer en cualquier lugar hay que hacer pruebas incluso no es llegar y darle así como dijo Juan hay que hacer pruebas especiales yo te colaboro yo te colaboro no me dice me dice Paco es que no te lo quise decir el viernes pero dije cuando me dijiste tengo clostridium dije chale porque dije esta no va a aguantar el tratamiento y no le voy a decir lo de trasplante fecal porque se va a aumentar por la ventana entonces ayer si le hablé le dije tú me quieres matar o qué pero ya voy en el día 6 me faltan 4 días muy bien lo estás haciendo muy bien y creo que es también un ejemplo de que hay que apegarse a los tratamientos hay que hacer caso cuando te dicen toma el antibiótico tantos días porque otra de las razones por las que tenemos resistencia antimicrobiana es que al tercer día te sientes bien suspendes el tratamiento y entonces recaes y recaes con una bacteria que probablemente como ya estuvo expuesta ese antibiótico ya no te va a funcionar claro y entonces usas más antibiótico y esta el Plostridium es una de las consecuencias de ese claro aquí me está gritando todo el mundo en Twitter que cómo es posible que yo no no digo en mi casa obviamente las lavan pero si yo llego y no están lavadas todavía me las agarro y me vale no discrimina saben qué gran lección pero como dice aquí Alan otra gran lección es que enfermo también se trabaja cuentavientes claro y por favor Paco haz hincapié en lavarse las manos después de ir al baño siempre Marta no tengo prisa aunque hagas pipí Marta se debe de lavar uno de las manos qué buen punto dice Rebe Marta no te mandas la mano sabes qué deja de estarte luciendo en frente de Valeria muy de Paco de Paco no hay que lavarse las manos el punto de Rebe es muy bueno y te voy a decir por qué el año que menos infecciones gastrointestinales tuvimos fue en el 2020 ¿por qué? porque nos cuidábamos de la pandemia por COVID utilizábamos el aseo de manos y el gel de manos de forma continua y eso realmente ayudó entonces hay que hacer lavado de manos de acuerdo mira pero les digo una cosa yo no me ando rascando la cola me estén haciendo cara a los señores que están en este estudio porque uno como quiera pero ustedes cada vez que van a los baños se agarran la cola exacto no se lavan las manos no se lavan y ahí andan saludando a gente y a gente entonces hay que tenerle miedo al COVID y miedo a la coochela esta o coochela ¿cómo se llama? chinguela la chinguina la chinguina la chingiguya difícil chingiguya COVID y chingela exacto bien bueno clostillo difícil chingela huecoley I got them all I got them all Paco un placer te amamos Paco Moreno cuídense mucho un abrazo a todas y bueno pues hay que comer cosas que estén bien preparadas cuidado en casa lavado de manos y sobre todo no se automediquen exacto pero saben que también les voy a decir una cosa no por ahorrarse el dinero no vayan a hacerse el estudio se les vaya a complicar algo y acaben ustedes pidiendo pidiendo caca a alguien pidiendo caca a algún familiar para que les hagan un trasplante ese día sería el acabose el doctor Francisco Moreno es jefe de medicina interna del hospital ABC es internista es infectólogo es nuestro amigo lo vamos sin control lo encuentran en DR Paco Moreno 1 o en el hospital ABC de observatorio te amo que estén bien cuídense mucho y felicidades por ser tan apegada a tu tratamiento gracias síguenos en Instagram Marta de Baile no te pierdas lo mejor de Marta de Baile tete dentro y fuera de la cabina Valeria Moy es directora general del INCO del Instituto Mexicano para la Competitividad es economista por LITAM tiene un posgrado en el famosísimo London School of Economics es analista en el programa de decir las cosas con Carlos Loret y como Rebeca y yo nos sentíamos muy celosas de que Loret había secuestrado a Valeria Moy para siempre sí, o sea de por sí, sabes que Loret Valeria Moy no es tuya exacto sabes que Loret también se ha compartido un poco sí, envidioso díscola envidioso oigan, es que el otro día estaba yo con mi chica que me hace el manicure estábamos platicando Valeria y me decía oye Marta tú que todo sabes ¿por qué ella no me alcanza igual? entonces le digo ¿cómo? me dice mira yo antes iba con 500 pesos al súper y me alcanzaba bastante bien para la comida de la semana pero ahora ya no solo no me alcanza para ir al súper con los 500 pesos ahora tengo que ir al mercado que es más barato y en el mercado compro lo mismo que compraba con 500 nada más que ahora pago 800 y le dije déjame buscar a Valeria Moy para que nos explique exacto entonces Valeria Moy ¿por qué ya no nos alcanza como antes? tú que eres economista dámelo en peras y manzanas hemos intentado hacer este programa varias veces para que nos expliquen fácilmente qué es lo que está pasando con la economía pues mira esto que te refieren y creo que es lo que nos refiere todo mundo sobre todo relacionado con el súper y qué bueno que usas el ejemplo del súper y el mercado incluyendo las croquetas de los gatos Rebeca incluyendo sabes que nada más tú dices una cosa en la comida de los animales no se ahorra es lo único que te voy a decir ha habido desde hace más de un año y medio casi dos años un incremento sostenido en los precios todo está subiendo de precio ese fenómeno se llama inflación y yo sé que la inflación bueno tiene una definición muy teórica nos podemos volver a la página del INEG y ver cómo se hace bla 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 pero creo que no viene al caso creo que de las variables económicas la que todos entendemos no sepamos o no no sepamos la definición es justo la inflación porque es la que vivimos o sea cuando tú vas al súper y ves que los precios suben hay inflación eso es todo el fenómeno claro la pregunta interesante es yo creo que hay dos ¿por qué están subiendo los precios? y hay muchas razones atrás justo porque subieron en estos últimos años todos queremos entender eso pero hay otra razón porque si tu salario o tu ingreso estuviera creciendo en la misma proporción pues no te importaría ¿no? si los precios suben 10% pero tu salario sube 10% dices bueno pues no pasa tanto porque me alcanza para lo mismo creo que eso es justo lo que no estamos viendo ahorita estamos viendo que los precios suben yo creo que lo que vimos a raíz de la pandemia es lo que explica el incremento tan fuerte en los precios y los salarios como suele suceder no están subiendo al mismo ritmo entonces claro pues no te alcanza y hay un punto muy particular y eso es lo más interesante del fenómeno que estábamos viendo ahorita lo más interesante y también lo más triste que la inflación se está concentrando la inflación no es otra cosa más que subida de precios que la inflación se está concentrando en los precios de alimentos de comida y bueno pues eso evidentemente es lo que más pega cuando uno va al súper cuando uno va al mercado y no solo los pega todos cuando vamos al súper y al mercado le pega también a los deciles más bajos ingresos es decir a los más pobres porque la población más pobre como porcentaje de su ingreso dedica mucho más a comida que los deciles más altos entonces lo que estamos viendo ahorita eso que te refiere la chava que te hace manicure es precisamente eso ok ahora abrimos un corchete informativo abramoslo ok porque ha subido tanto la comida primera razón después de la pandemia durante la pandemia bajaron muchísimo los precios acuérdate que los precios pues al final del día es oferta y demanda si tú demandas algo mucho eso sube de precio si hay mucho de algo eso baja de precio así normalmente y de forma muy sencilla en la pandemia pues nos quedábamos todos encerrados y entonces los precios empezaron a bajar porque pues no había no salías no había no necesitabas tantos zapatos ni ropa ni nada todos los precios empezaron a bajar de repente la economía empieza a abrir las tiendas empiezan a abrir la gente empieza a salir y empieza a ver este fenómeno de ahora o nunca porque quién sabe qué pasa la gente está desesperada por salir eso y entonces sube la demanda se incrementa la demanda fuerte segunda cosa abre la economía china y rebota muy rápido la economía china y la economía china pues tú dirás y a mí qué rayos si china está bien lejos yo vivo aquí en México la economía china es un gran productor y gran consumidor de todo de todo lo que se produce en el mundo entonces si los chinos si la economía china empieza a demandar más chips por ejemplo los chips que se ha comentado mil veces que usamos en el teléfono bueno incluso en las tarjetas de crédito que vemos ahí que tienen un bonito chip si los chinos empiezan a demandar muchísimo pues empiezan a acabar los chips y entonces nosotros ya no tenemos chips y el resto del mundo y dónde se hacen los chips ah pues se hacen en China los chips entonces empieza a haber una escasez y cuando hay una escasez de algo de lo que sea se hace más caro tercera cosa y yo creo que eso nadie lo vio venir con la magnitud que lo deberíamos de haber visto venir Ucrania la guerra Rusia y Ucrania a ver eso está interesantísimo cuentavientes porque van a entender por qué la guerra en Ucrania tiene que ver con su ir al súper totalmente Rusia y Ucrania claro cuando uno está aquí cómodamente y vas al súper no te enteras de dónde son los bienes que consumes tú vas y echas tus cositas al carrito y se acabó bueno Rusia y Ucrania se les conoce como el granero de Europa son grandísimos productores de granos de trigo y de maíz sobre todo de trigo producen alrededor del 30% del trigo mundial y entonces de repente hay guerra entre estos dos países se bloquea el comercio y no puede salir ese trigo y dices y a mí qué más me da si yo vivo en México yo compro trigo de otro lado a mí qué me importa bueno ese trigo es el que se usa para alimentar a todo el ganado en Europa y entonces todos los bienes que consumen trigo o sea los animales la carne la leche todo empieza a subir de precio en Europa qué otra cosa pasa Rusia y Ucrania sobre todo Rusia es un gran productor de gas y de petróleo y entonces de repente se cierra el comercio y entonces Europa que consume todo el petróleo de Rusia qué crees ya no tienes petróleo entonces le tienes que comprar a alguien más petróleo a quién le compras pues a Estados Unidos y entonces el precio del petróleo empieza a subir y el petróleo es de alguna forma un insumo que usamos para producir todo lo demás y entonces si sube el precio del petróleo y en consecuencia sube el de las gasolinas empieza a subir el precio de verdad de todo de bienes alimenticios de lo que tú quieras ahora sí que entonces sube el petróleo en Estados Unidos porque toda Europa está histérico porque no tiene gas no tiene petróleo no tiene gas no tiene gas no tiene petróleo entonces a ver los chicos dicen de aquí me agarro suben el petróleo entonces pues ya la gasolina está más cara entonces en la panadería de por su casa que antes pagaban cinco pesos por la gasolina por poner un precio para este ponerle combustible al horno para hacer el pan pues ya la gasolina no cuesta cinco ya cuesta quince entonces el bolillo pues ya no puede costar dos ya tiene que costar siete o que ya no salen las cuentas así es entonces empiezan a subir todos los costos y entonces por ejemplo empezamos a ver en Europa clarísimo empieza a subir el litro de la leche entonces bueno y que tiene que ver la leche si el trigo ah bueno pues las vacas trigo leche ¿no? y así se empieza a hacer toda esta serie de literalmente eventos desafortunados es una tormenta perfecta para subir los precios tienes incrementos en la demanda la gente sale a consumir y a comprar y por otro lado tienes choques en la oferta hay menos trigo hay menos maíz hay broncas con el suministro de petróleo y de gasolina y entonces todo empieza a presionar los precios al alza y eso es justo lo que estamos viviendo yo creo que ya estamos en un momento donde empieza a bajar y se empieza a calmar la cosa pero definitivamente la subida de precios que hemos tenido en este año y medio ha sido gigantesca no solo en México en Estados Unidos y en Europa y en grandes partes de Latinoamérica el incremento en precios ha sido brutal gracias Putin gracias gracias China gracias así es ok pero no vamos a dejar ya Valeria Moy bueno y al COVID también échale un poquito de culpa sí exacto a ver la pregunta que me habían hecho era por qué no me alcanza cosa que ya explicó Valeria Moy pero hay otra variable que salió ahorita en Twitter que dices a ver entonces los precios suben pero a ti nadie te subió el sueldo ¿por qué no han subido los sueldos? ah bueno pues es que ese es el tema han subido algunos sueldos este gobierno se la pasa hablando además del incremento en el salario mínimo que sí es importante pero hay que decir que más de la mitad de la población que trabaja lo hace desde la informalidad o sea el salario mínimo solo aplica a los trabajadores formales cuyo salario está determinado en salarios mínimos o sea que si no estás en ese conjunto pues no ha subido tu salario ¿y qué porcentaje de la población? es poquitito ahora una cosa importante tú imagínate el año pasado que la inflación fue de alrededor de 8% 9% ¿a quién le subieron el sueldo el salario 10% nada más para mantenerte tablas pues yo creo que a muy poca gente ¿no? este año el último dato de inflación está alrededor de 5% ¿te subieron este mes nada más el salario 5% para compensar la pérdida inflacionaria? pues no entonces por supuesto que el ingreso se va deteriorando o sea no va subiendo a la par de lo que van subiendo los precios entonces obviamente te va alcanzando para menos hace poquito la semana pasada salió una encuestota que hace el INEG que se llama la ENIG donde le preguntan a la gente cuánto gana cuál es su ingreso y cuánto gasta y tenemos diferentes cortes hace cada dos años es una encuesta gigantesca y si vemos lo que reportó la gente ganar en 2022 que es el último dato que tenemos subió 0.2% o sea nada 0.2% respecto al ingreso de 2016 o sea en seis años el ingreso de los mexicanos en seis años Marta el ingreso de los mexicanos se ha mantenido prácticamente tablas pues obviamente cómo te va a alcanzar evidentemente cómo te va a alcanzar pues tiene muchísimo que ver con el desempeño económico de la economía mexicana este año estamos todos muy contentos porque la economía mexicana va a crecer alrededor del 3% cosa que a mí me da muchísimo gusto pero apenas nos estamos recuperando de la pandemia se nos olvida que México fue es una de las economías uno de los países que más se tardó en recuperarse del choque brutal que vivimos en la pandemia fue también de los países que más cayó cayó 8.4% en 2020 es la segunda caída el segundo choque en la producción más fuerte en México desde 1932 nada más para que nos demos cuenta del trancazo que se vivió en 2020 y luego el año siguiente 2021 la economía mexicana creció 5% pues no no te recuperas y luego el siguiente año creció un poquito más pero tampoco nos recuperamos apenas nos estamos recuperando en términos de producción de la cantidad de cosas que se producen en la economía a lo que teníamos hace 4 5 años pues así no se puede ¿hay un comparativo para tener referencia de algún otro par de México en Latinoamérica? vamos a usar me parece importante usar ahorita Estados Unidos Estados Unidos el año de la pandemia cayó 3.5% ¿no? y al año siguiente se recuperó así el mismo o sea justo al año siguiente se recuperó y creció respecto a cómo estaba antes de la pandemia algunas economías como España Italia se tardaron más pero en términos generales México fue de las más tardadas en recuperarse entonces pues eso evidentemente te va generando un rezago en la población porque además eso es otra cosa yo te decía el PIB apenas ha crecido apenas está recuperando pero somos más mexicanos ¿no? somos mucho más millones de mexicanos porque eso sí no crece la producción o sea el tamaño del pastel no crece pero sí hay más comensales de ese pastel ¿no? claro ok vamos con la segunda gran duda que tienen muchos oye ¿por qué dicen que vamos tan mal económicamente en México si el dólar está regalado? yo creo que son dos bichos distintos tenemos el dólar que es el tipo de cambio y la economía que es algo infinitamente más grande que el tipo de cambio ¿no? el tipo de cambio a mí me gusta explicarlo como un precio literalmente como si fuera el precio de las manzanas el tipo de cambio es un precio y depende de la oferta y de la demanda de dólares o de pesos ¿no? hoy México los bonos de México por ejemplo los CETES la deuda gubernamental de México paga alrededor de 11.25% de interés es decir si tú pones tu dinero en CETES tendrás 11.25% de interés al año los bonos similares comparables en Estados Unidos están pagando alrededor de 5.25% entonces tú dime ves un país que te paga ¿mata tu dinero a Estados Unidos o a México? pues ahí está ya tienes la respuesta entonces ¿qué pasa? ¿entran dólares o salen dólares? pues entran dólares y en términos de oferta y demanda ¿qué está pasando? están ofreciéndose más dólares ¿y qué pasa cuando se ofrecen más, no sé manzanas? pues las manzanas se hacen más baratas si se ofrecen más dólares pues los dólares se hacen más baratos pero es porque no está saliendo tanto dinero fuera de México no, es porque estamos pagando un montón de interés estamos pagando una tasa de interés muy alta entonces tú imagínate que eres un fondo de inversión es más ni siquiera eres una persona eres un fondo de inversión que opera en Luxemburgo en Qatar y tienes ahí los millones de dólares que tienes que distribuir y buscar alguna inversión que te pague una buena tasa de interés y estás viendo si lo pones en México en Estados Unidos o quizás en economías similares a México para que no haya líos en la comparación Brasil Argentina Chile Colombia ¿cuál se ve mejor? ¿cuál pinta mejor en términos de todo que México? México se vuelve la estrellita marinera en términos comparativos con otros países de Latinoamérica vamos a ver si Valeria Moy pasó la carrera de economía en el ITAM con 10 o de panzazo macroeconomía 2 de panzazo es la materia que doy macro 2 sí, macro 2 exacto ¿por qué podemos voy a tener que pochar ¿por qué podemos afford un 11.25% de tasa? ¿por qué no podemos dar el lujo? no es el lujo ¿por qué nos alcanza para dar una tasa de 11.25%? esto está buenísimo no nos está alcanzando que ese es el tema porque los intereses había una triquiñuela había chilo encerrado obviamente porque espérame un segundo espérame déjame profundizar en esto si Estados Unidos que es una de las economías más importantes a nivel mundial no le alcanza más que dar un retorno del 5-6% ¿cómo nos alcanza en México para dar 11.25%? pues estamos pasando aceite cada mes que nos da la Secretaría de Hacienda el resultado el update pocheando el update de las finanzas públicas vemos que cada día le dedicamos más recursos más dinero a pagar los intereses porque claro lo que le dedicas a pagar intereses cuando la tasa es 11.25% 11.50% pues es significativamente más que la que le dedicas cuando tenías una tasa de 4 o 5% entonces hoy por hoy en estas fechas las cuentas públicas están bastante estiradas porque estamos pagando muchísimo más de intereses sobre la deuda de lo que habíamos contemplado pagar porque no es que lo podamos afford o no es que lo tenemos que afford o sea lo tenemos que pagar porque es un compromiso financiero entonces a lo mejor pagas eso pero que crees ya no te alcanza para pagar medicinas en hospitales o ya no te alcanza para poner otra escuela o ya no te alcanza para acá ya entendí vamos a desmenuzar esto entonces tú le prometes a la gente invierte en CETES por ejemplo te vamos a pagar 11.25% de interés entonces todo el mundo mete su lana tú ya te contemplaste que le vas a estar pagando a tu cliente el 11.25% ¿de dónde sale ese dinero? de tus impuestos de tus impuestos de tus impuestos y de todos tus cuentas entonces por estar pagándole los intereses 11.25% a la lana que metió Rebeca pues yo tengo menos dinero en la polla y entonces la polla que yo podría haber usado para comprarle medicinas a los niños o lo que tú quieras escuelas libros de educación pública decentes sistema de salud no hay pensiones no hay pero entonces pero a ver la tasa de interés en sí misma no debería ser un problema si tu país está creciendo muy bien o sea si el crecimiento de tu país va muy bien no tienes bronca en pagar o sea porque la deuda en sí misma no es ni buena ni mala y uno la puede pagar a la tasa de interés si tú la puedes pagar no tienes bronca sí pero si la puedes pagar sacrificando otras cosas por supuesto y ahorita estamos sacrificando otras cosas desde luego que estamos sacrificando otras cosas ahora ¿por qué ha subido tanto la tasa de interés en México? que creo que esa es otra pregunta interesante la tasa de interés en México que ahorita está muy alta y por cierto la semana que entra hay otra vez decisión de tasas de interés la determina Banco de México la tasa líder la tasa como objetivo la tasa referencia y Banco de México tiene como único objetivo controlar la inflación es su único objetivo por ley es controlar la inflación ¿cómo controla la inflación Banco de México? porque a Banco de México lo que más le preocupa es que la moneda pierda valor esto que hablábamos hace ratito de la inflación de 9% lo que cuesta el súper bueno eso le preocupa mucho a Banco de México ¿cómo le hace Banco de México para bajar esta inflación? la única herramienta que tiene o prácticamente la única herramienta que tiene es subir tasas de interés y tú me dirás ¿y qué tiene que ver la tasa de interés con esto? ah pues entonces te vas a CETES y dices bueno en lugar de gastar en lugar de irme de viaje en lugar de comprar este coche en lugar de irme al súper en lugar de hacerme manicure meto mi dinero a CETES no gasto y dejo que la demanda se afloje un poquito dejo de demandar bienes y servicios dejo de comprar un ratito y en ese momento la inflación va a empezar a ceder y eso es lo que ha estado pasando el Banco de México ha estado subiendo tasas poco a poco poco a poco con la idea de que la inflación empiece a invertir cosa que hablábamos el otro día con Sofía Macías en lugar de gastar en lugar de gastar entonces si gastas menos hay menos demanda los precios bajan así es y todos somos felices todos somos felices pero no se preocupen nadie se muere virgen la vida nos jode a todos lo que quise decir pero ya entendí la cadenita ya entendimos la cadenita con cabientes muy bien a ver algo más que necesitemos saber importantemente tipo de cambio me parece bien importante decir el tipo de cambio todo el mundo anda muy contento o no sé si todo el mundo anda muy contento pero hablamos todo el tiempo de tipo de cambio yo creo que la conversación ahora es ya viste el dólar está por debajo de los 17 ya viste el dólar yo creo que tenemos que regresar a eso el dólar es un precio y hay a quien beneficia y a quien perjudica si tú te vas a ir de vacaciones este verano o ya te fuiste te salió muy barata tu vacación porque los dólares están muy baratos pero si tú eres exportador y eso es bien importante porque en México México es una economía muy exportador en México producimos muchísimos bienes y servicios que exportamos hay muchísimos bienes agrícolas que exportamos somos un gran exportador de coches todo eso que exportamos tú imagínate el que exporta recibe dólares pero lo cambias por mucho menos pesos entonces el sector exportador está verdaderamente pasando aceite con un tipo de cambio tan fuerte y la gente que recibe remesas pues en lugar de recibir no sé 19 pesos por dólar 20 pesos por dólar ahora está recibiendo menos de 17 pesos por dólar y pues también evidentemente está habiendo una disminución de que te ríes cuéntamelo unos mensajes de amor delvina dice oye Marta y todo esto que está platicando Valeria Moy lo tiene publicado en algún lugar para mandárselo a mi jefe ahora que le pido un aumento de sueldo que se lo pida rápido 100% este oye dicen aquí y quién determina ese 11% Banco de México Banco de México es quien decide la tasa de interés y bueno decide una tasa líder una tasa de referencia y ya a partir de ahí todas las demás tasas se van moviendo claro oye dice aquí Teno yo no estoy de acuerdo con Valeria Moy el aguacate y los limones no tienen nada que ver con los factores que mencionó no el aguacate y los limones pero esa persona que te dijo eso seguramente tiene sabe que el aguacate y los limones suben de precio por razones relacionadas con otros temas mucho más sórdidos que no nos gusta hablar que es crimen organizado e inseguridad por supuesto que esos bienes suben de precio ahí pregunta y la relación cómo determina eso el Banco de México siendo un organismo independiente o sea la Secretaría de Economía tal vez tiene una política diferente cómo cómo relaciona la tasa de interés no Banco de México no tiene que conciliar con nadie Banco de México es autónomo y ese es el chiste y puede haber problemas y por supuesto que pueden no caerse bien y el Secretario de Hacienda puede decir por qué hizo esto Banco de México y Banco de México puede decir por qué hizo esto la Secretaría de Hacienda esa es la importancia de que sean autónomos tienen que ser autónomos el Banco Central tú imagínate que Banco Central es como la impresora la impresora de dinero entonces tú imagínate que tú en tu casa decides gastar lo que quieras gastar y que puedes imprimir el dinero para comprar lo que quieras gastar pues en la impresora de tu casa pues eso no se puede porque entonces te vas a volver loco con el gasto porque solo vas a imprimir más dinero por eso tienen que estar separadas la política fiscal que la lleva Hacienda de la política monetaria que la lleva Banco de México oiga pero escuchen esta joya la Coneval que actualiza mensualmente el valor monetario de la canasta básica que es el grupo de productos que necesitas para la nutrición esencial de cualquier persona que tiene que ver con trigo maíz arroz cereales carne de res de cerdo leguminosas leche queso huevo carnes frutas pollo verduras pescado en agosto del 2020 el valor de esa canasta eran 1.702 pesos junio 2023 2.179 estamos hablando de casi 450 pesos y justo con ese dato que acabas de mencionar el Coneval mide la pobreza porque lo que mide no es únicamente el ingreso no mide si recibiste mil, dos mil o tres mil pesos mide para que te alcanza con tu ingreso ese dato que acabas de dar es el que se usa el que usa primordialmente el Coneval para ver para cuánto le alcanza a las familias de este país puedo contratarte en una segunda ocasión claro que sí después de haber consultado con Carlos Loret este la pregunta que te voy a hacer y que quiero entender es parte de la gran ilusión que teníamos muchos mexicanos era que no hubiera esta brecha de desigualdad que tenemos en México voy a invitar de regreso a Valeria Amoy porque quiero preguntarle específicamente ¿hay menos pobres en México hoy? ¿sí o no? Invítame después del 10 de agosto porque es el día que el Coneval saca los datos me fascina ¿sale? ya está vale Valeria Amoy por si le necesitan pedir aumento de sueldo a su jefe y explicarles porque ya no ya quiero ver ahorita voy a llegar yo y todos me van a pedir aumento de sueldo Marta es en Twitter Valeria Amoy con Y al final en Instagram Valeria Amoy MX y este tienes un podcast ¿no? Peras y manzanas tú dijiste justo explicarnos peras y manzanas que buena que buen título de un podcast así es es que ¿saben qué? si no son peras y manzanas no sirve no entendemos y no es fácil una mujer y se lo acabo de decir fuera del aire con la capacidad de sintetizar y simplificar cosas muy complejas como Valeria Amoy por eso tiene un podcast que se llama Así como suena MX Peras y manzanas Peras y manzanas será cual era Valeria Mua a partir de hoy Mua Mua muchas gracias no gracias a ustedes no se vayan ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo mucho más el resto de la tarde en W Radio nosotros de vuelta mañana viernes en punto de las 10 nos vemos el resto del día en redes sociales y vayan a mi Instagram porque todos los que aman Marta de Baile Beauty Check y aman la belleza les tengo un regalito que les va a ser muy feliz pues vayan a ver la noticia que les di síguenos en Instagram Marta de Baile no te pierdas lo mejor de Marta de Baile dentro y fuera de la cabina